Estamos retirando todas las ayudas que teníamos en este lugar porque hemos sufrido amenazas. Estamos esperando que hoy el gobierno va a mandar una marcha para acá diciendo que los terroristas están aquí adentro y que necesitan ser condenados. Para resguardar nuestras vidas, nosotros estamos desalojando voluntariamente porque nuestras vidas valen mucho en este momento, que nuestros familiares nos necesitan fuerte. Aquí hay muchas mujeres que han venido desesperadas, no han podido encontrar noticias de sus hijos desaparecidos, desde el 18 de abril que comenzó toda esta guerra en Nicaragua. La Lúbaga del Department de del Francisco . Ese es el futuro de Unión Guerra Julieta Magna, y demás. Erlen Santiago Trujillo, tiene 17 años, yo soy su madre, soy élida de las que me siento desesperada porque me lo tienen detenido injustamente. Yo lo que deseo que me den a mi hijo, porque es inocente de todo, que me lo acusen. Eso es lo que yo pido, que me lo dejen. La mayoría de detenidos en este lugar, algunos iban a su trabajo, ahí los agarraron, los acusan de estar en los tranques, de tener armas, de levantarse como un pueblo golpista, porque eso es lo que el gobierno de Nicaragua hoy en día dice, que todos los que estamos acá buscando a nuestros familiares somos golpistas, que estamos dando un golpe de Estado en contra del gobierno. El deserto en el 2008 por un embarazo de alto riesgo que yo tuve y al no cederle a él permiso para estar conmigo en el hospital, entonces él se tuvo que desertar. A mediados que comenzó todo esto, verdad, acá en Nicaragua comenzaron a convocarlo a él nuevamente para que fuera parte de los paramilitares, para masacrar al pueblo. Él se negó, entonces él fue asediado por la policía, perseguido por la policía, él ya no tenía paz, no podía estar en casa, él huyó y se refugió en una casa donde lo capturaron el 30 de junio. Si ustedes pueden ver, tenemos todo empacado para retirarnos, no por cobardía, porque tenemos suficiente valor como mujeres, leonas enfurecidas para defender nuestra familia, pero sí por precaución, porque es mejor abandonar el campamento uno o dos días que a que nos quiten la vida por una eternidad. Gracias. 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 Gracias.